Erika, bendición de Cintia. Bueno, cuéntanos, chicas, ¿qué pasó? Bueno, busquen una fusión con aceite, nos dijo que nosotros íbamos a ser como José, tanto yo como mi esposo, ¿no? Entonces nos tomamos esa palabra y empezamos a activar la fe. Y desde que empezamos en el 2016, hemos estado en la radio, de pasarle una hora de programa, hacemos dos. Tenemos nuestra casa, tenemos una casa para girar, tengo el auto, ayer, el miércoles fui a cobrar asignación, sabemos que las que estamos cobrando iba a haber un aumento. Y yo saqué la cuenta y tengo un monto. Resulta que voy al correo y cobré el doble de lo que tenía que estar cobrando. Así que bueno, agradecer y agradecerle todo al Señor y así vamos, por más y por más, como usted dice, y aquí estamos. Felicitamos, sigue en prosperidad y prosperidad, pero siempre con su esposo firme en su tiempo, siempre lo veo. Amén. Y si usted es firme, él es firme. ¿Quién le dio todo? ¡Ira! ¡Eres fuerte aplauso, reina, preganacia! Y le crezamos que seguimos al nacimiento, bendición, 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 en el nombre del santo de Jesús. ¡Déjame! 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 ¡Déjame!